¿Qué haces, Mikey? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, pa? ¿Todo en orden? ¿Cómo andas, Mikey? Gracias por aceptarme un debate tan tarde. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Hoy estamos en vivo. Estamos en vivo, Mikey. Estamos en vivo. Ah, perfecto. Hola, hola a toda la gente del chat. Gracias, Mikey. ¿Cómo estás? Mike, te voy entrenando un montón. Te felicito, amigo. Te felicito. Estamos fuertes. Ah, güey. ¿Y ese brazo, Mike? A ver, ¿de vuelta? ¡Bue! Eh, buen bice, Mike, ¿eh? Buen bice, amigo. Estás óleo, estás óleo, Mike. Muy bien, te felicito, amigo. Te felicito. Lo que sí veo, Mike, es que estás muy fuerte de brazos, pero no estás fuerte de predicciones, por lo que veo. ¿Qué pasó, amigo, con tu supuesto Bayern Múnich 10-Aston Villa 0? Es impresionante. Es impresionante. Ni tú creías que el Aston Villa le podía ganar al Bayern Múnich. No, pero porque eres un vendehumo. Eres un vendehumo. Por eso lo decías. Eres un vendehumo. Decí la frase, decí la frase, Mike. ¿Qué soy yo? Eres un populista. Tú lo único que querías es que la gente dijera, ay, sí, la cobra apoya a un argentino. Todo mundo sabe y todo mundo perfectamente lo tiene dominado que el Bayern Múnich está para golear al Aston Villa cualquier día de la semana. A ver, Mike, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo para que vos te des cuenta. La última vez que el Aston Villa le ganó al Bayern Múnich fue en el año 82, una final de Champions justamente, la que ganó el Aston Villa. Después el Aston Villa nunca más jugó la Champions. O sea, para que te des cuenta el tiempo que pasó. Y el Aston Villa volvió y ganó hoy con actuación fenomenal, fenomenal del Dibu Martínez, que cayó bocas, y además con Colombia, un colombiano, papá de México, haciendo figuras, John Duran. A eso vengo, cobra. A eso vengo. A eso vengo. El Dibu Martínez es una persona que ha tenido bastante suerte en estos últimos años de su carrera. Le tocó hoy hacer una gran actuación. A ver, gran parte de las atajadas van al cuerpo, van a su posición. Gran parte de las atajadas van a su posición. Hay una nada más a mano cambiada. Lo demás, muy normalito. Muy normalito. ¡Normalito! ¡Normalito! Son atajadas clave, Mike. Dejá de terminar. No, a ver, a ver. A ver, pero no es como que la sacó de la línea, como que se la avanzó tres metros. O sea, al cuerpo. O sea, tres de las cuatro grandes atajadas que tuvo fueron al cuerpo. A ver, Mike, ¿tú gustan las estadísticas en el mundo del fútbol? ¿Te gustan las estadísticas o no le das mucha bola? Dependiendo del tema. Ah, depende de la conveniencia, ¿no? Ok, eso es lo que me decís. Depende de la conveniencia, ok. Porque, a ver, por ejemplo, ¿cuántos goles recibió, sabes, Mike Tibú-Curtuán en esta Champions? ¿Cuántos recibió, por ejemplo? Lleva. Recibió uno contra el Stuttgart. El Stuttgart, ajá. Lunin recibió uno hoy contra el Lille. Sí. Neuer recibió uno hoy, por ejemplo, y también recibió dos con el Línamo. Tres ya lleva, por ejemplo. Y el Diu Martínez, cero. Dos Jopas invictas contra el John Boyce y hoy contra el Bayern. A ver, son estadísticas. Yo le pregunto a Mike Máquina del Mal. Que sé que es feviente anti-Dibu. Que sé que te jodió, que se tiró al sombrero mexicano, sé que no se lo perdonás. Pero hoy el Dibu, Mike, es el mejor arquero del mundo. No. A ver, yo me voy a preguntar una cosa. Cobra. Cobra, ¿por qué ustedes los argentinos son los únicos que ven ese talento junto al del Dibu Martínez, que es el mejor portero del mundo? ¿Y por qué el Barcelona no ha dicho, oye, vamos por el Dibu? ¿Por qué el Real Madrid no ha dicho, oye, vamos por el Dibu? ¿Por qué el Manchester City no ha dicho, oye, vamos por el Dibu? El Bayern Múnich se quedó sin portero toda la temporada pasada y no dijo, vamos por el Dibu. ¿Por qué las grandes mentes del fútbol no van por el Dibu? Te digo, Mike, te digo, Mike, porque el Dibu es un jugador muy caro, costoso y que además tiene una renovación alta con el Aston Villa. No es un jugador fácil que sacas del club, ¿entendés? No es un memo, Ochoa, que lo sacás del Salernita. Ah, no, ahora me vas a decir que es imposible de pagar. El Barcelona no puede pagar al Dibu Martínez. Seguramente el Aston Villa le puede pagar más de lo que le puede pagar el City. Ponte serio. Pero escuchamos una cosa, Mike, ¿sabes lo que pasa, Mike? Que al Dibu le gusta pelear en el barro, le gusta pelear en un equipo que no sea candidato. Para el Dibu irse al Real Madrid y ganar una Champions no es lo mismo que llegar a una semi con el Aston Villa. No, 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 no. O sea, ¿tú crees que al Dibu le hablan, el Real Madrid le hagan a Florentino Pérez y le dice, oye, Dibu, ¿quieres ser el nuevo porteo del Real Madrid? Y él dice, no, yo me quedo con el Aston Villa porque a mí me gusta pelear en el barro. ¡Deja de mentir! ¡Es la verdad, Mike! ¡Deja de mentir, Cobra! ¡Claro que no! ¡Deja de mentir! Pero a ver, Mike, a ver, Mike. Hoy, siendo por este debate, ¿no? Que vos para vos, hoy en día el Dibu no es el mejor del mundo. ¿Es un top 3 el Dibu o tampoco, Mike? ¿Top 3? No. ¿Top 5? No. ¡Vale, Mike! ¡Top 5, no! Un top 15. Top 15 el Dibu. Ya que al Dibu lo obligas a que para que sea el mejor del mundo, bajo tu perspectiva, debe irse el Aston Villa, hoy vi un tuit en el cual atacás duramente a los dirigentes del Atlético de Madrid por el fichaje de Julián Álvarez. ¿Por qué, por ejemplo, a Julián lo obligás a irse del Atleti? ¿Lo obligaste a que vaya al City? Yo no lo obligué a nada. Bueno, pero lo bardeaba. Vos dijiste que cuando jugaban en City era el sublete de Haaland. Ahora que se va al Atleti, ¿lo bardeás? ¿Vos qué querés, Mike? A ver, a ver, yo quiero decir, te voy a decir dos oraciones y tú me vas a decir cuál de las dos es falsa. ¿O si las dos son falsas? Sí, Julián Álvarez nunca iba a ser titular por encima de Haaland en el Manchester City. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Bueno, cierto, 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 cierto. Cierto. Hoy, el fichaje de Julián Álvarez al Atlético de Madrid es un fracaso. Hoy. Hoy, 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 sí, pero hoy. Ahí está. Pero mentira no dije. Pero mentira no dije. Pasaron siete partidos. Pero mentira no dije. 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 ¿Qué equipo? Los Asuna. Se vaya a los Asuna entonces. No, el Arsenal. Puede ser un Arsenal, un Barcelona, un Bayern Múnich. Un equipo que tenga mala tenencia de la pelota. No que sea tan precavido como el Atlético de Madrid. También el City. ¿A quién tiene mala pelota? Bueno, pero está Haaland. Bueno, en el City no va a ser titular. No es mejor que Haaland. Es el tema. No, no. No lo es. ¿Es mejor que Lewandowski? ¿Qué? ¿Es mejor que Lewandowski? No. Hay mucho más Lewandowski. Hay tantos. ¿Por qué jugaría en el Barcelona, según tú? Bueno, pero porque claramente... Bueno, pero con ese argumento, Mike, nadie jugaría en ningún lado. Para mí, obviamente, Lewandowski, Harry Kane, Lautaro Martínez, bueno, ahora tenés a Haaland. Son los mejores. No hay mucho mejor. Hay que entender una cosa, argentinos. Hay que entender una cosa. Julián es mejor que Vladovic. Que hoy su andolete en la Juventus. Hay jugadores que están hechos para ser estrellas. Y hay jugadores que están hechos para ser actores de reparto. Julián Álvarez no nació para ser estrella del Real Madrid. No nació para ser estrella del Barcelona. Nació para ser un actor de reparto. Él debió haberse quedado en el City. Haber aceptado su rol de segundón en el City. Y ahorita tendría unos cinco golecitos. Ahí la llevaría, pasándole el agua a Haaland. Pero decidió irse al Atlético de Madrid. Cinco golecitos. Decidió ser a veinte por temporada. Y tengo una pregunta. Bueno, pues empezando la temporada. Cinco. Llevamos un cuarto de temporada. Más o menos en cuentas vamos bien. Llevamos unos cinco. ¿Acá Mike fue un actor de reparto? También. No fue el protagonista. Protagonista fue... ¡Hice un abuelete en semis! Protagonista fue Messi. Protagonista fue Di María. Protagonista fue el Dibu. Él no. Él fue actor de reparto. Fue actor de reparto. Pero a ver, Mike... Bien, a ver. También hay Oscar para el actor de reparto. O sea, también para la gente que no es protagonista. También hay Oscar. Pero escuchame una cosa, Mike. Yo te digo la verdad. Vos vas a ver, cuando este Atlético de Madrid juegue un poco mejor, Julián va a ser más importante. Es difícil para Julián jugar en un equipo que lo pone como carrilero izquierdo. Que lo pone como extremo izquierdo. Que no le da la posibilidad de ser nueve y demostrar sus cualidades. Que el equipo no juega bien. No tiene la pelota. Juega mal. El otro día Julián entró de suplente. Dos partidos. Hizo dos goles seguidos, Julián. O sea, claramente hace la diferencia Julián. Pero el equipo no ayuda. Ah, pues ahora, es que sabes que lo que me molesta, Cobra, con ustedes los argentinos. Que todo mundo tiene la culpa menos ustedes. Guardiola tenía la culpa. No, es que Guardiola no le da la oportunidad. Es que Guardiola está arruinando a Julián Álvarez. Guardiola no está viendo el potencial de Julián Álvarez. Ahí está, ya se va. Ahora es culpa del Cholo Simeone. No, es que el Cholo Simeone es esto. El Cholo Simeone es lo otro. No será momento, Cobra, de que tú y muchos argentinos digan, oye, quizá Julián Álvarez no es tan bueno. No es momento de quizá pensarlo. A ver, yo te lo voy a decir cuando realmente vea un equipo que juega bien y Julián cuando entra lo hace peor equipo. O sea, no estoy viendo un equipo, la verdad, muy bueno que digamos. No es que cuando Julián no juega, el Atlético de Madrid gana 4-0 y entra Julián y perdemos. O sea, no pasa. A ver, ya. A ver, entonces dime algo. Ahorita, ¿cuál es el siguiente paso de Julián? Suponiendo que sigue con este paso flojo con el Atlético. A ver, porque el Atlético no va a empezar a jugar bien de repente. Él sabía a qué equipo llegaba, sabía que llegaba con el Cholo Simeone, sabe a qué se juega el Cholo Simeone. Creo que todo el mundo aquí sabe que no es precisamente el técnico más ofensivo del mundo, que es un técnico que suele tener, suele ser muy precavido, por así decirlo. Entonces, él ya sabía a dónde llegaba. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de Julián? Platícame. ¿Para dónde? Para mí, para mí es un juego joven tiene 24 años. Para mí debería esperar un año más o dos más en el Atlético de Madrid y después ser el nuevo del Barcelona. Pero si en el Atlético de Madrid no le está haciendo bien, ¿cómo se vea el Barcelona? Porque en el Atlético de Madrid es un equipo que, en medio campo, para mí tiene muy poco la pelota y no sabe jugar al fútbol como juega el Barcelona. Para mí, Julián, jugando con la mincha mal, Rafinha y abajo, teniendo a Dani Olmo, Pedri y Gabi, Julián se llena de goles. Julián se llena de goles. Tú también, tú también, pero la cuestión es que los grandes delanteros tienen que mostrarse también en equipos igual que no se generen tanto. Bueno, pero a ver, lo que pasa, lo que pasa, Mike, es que Julián era goleador desde que estaba en un equipo culero ese de Noruega, desde ahí era goleador, jala. Julián era goleador en River también. Sí. Julián hizo seis goles en un equipo que partió como Libertadores. Estuvo muy poco en Libertadores. Estuvo muy poco en River. Se lo llevan. Cuando gana Libertadores, él no fue protagonista de esa Libertadores. No engañes a la gente. No, no, nunca dije eso. Ya después, en River, lo hace bien. La segunda, después se termina yendo al City. En el City lo hace bien. Yo no voy como suplente. Así como el Chicharito, en su momento, yo te digo, fue un muy buen suplente en el Real Madrid. Julián Álvarez fue un muy buen suplente en el City. Está bien, pero no puedo comparar un Mundial que hizo Chicharito con el Mundial que hizo... Por eso, pues estamos hablando de los clubes. Ahorita no estamos hablando de lo que pasó. Estamos hablando... A ver, no puede seguir viviendo lo que pasó hace dos años, Cobra. Ya. No. Por eso yo lo que quiero es que le den posibilidades. Ustedes llevamos a la página, pero dale más tiempo, Julián. No digas que es un fracaso. Ya pasaron dos años. Y perdóname, pero el Chicharito, cuando llegó a jugar al titular en un equipo grande, lo hizo bien. Julián no. Bueno, ganó la Premier. Ganó la Premier con el Chicharito. Sí, Chicharito, sí. Entonces, Julián y Julián no. Ganó dos Premiers, Julián. Julián no. Sí, pero el Chicharito protagonista, Julián como banca. Julián ganó dos Premiers siendo clave. Julián, Chicharito llegó a sentar a Berbatov. No es poca cosa. Julián, pues, la poca competencia que no pudo. No, Julián hizo dudar a Pep Guardiola con Elo Haaland. Uy, sí, no, dudó muchísimo. Yo me acuerdo una semifinal de Champions donde Haaland no daba una y no lo sacó. No daba ni un pase bien. Perdón, perdón, perdón. Y Julián entró y hizo un gol. Está bien, eso pasa. Pero entonces no me digas que Guardiola le tenía mucha confianza a Julián. No mientas. ¡Populista! ¡No le mientas a la gente! Mike, pasamos de tema. Real Madrid. Hoy el Real Madrid perdió contra el Lille. El quinto equipo de la Liga de Fran. Gol de Jonathan David. Y yo me puse a pasar. Sí, equipo de Coca-Cola, fue verdad. Nacido en Canadá, el amigo Jonathan David. Y quiero, Mike, porque yo sé que vos no sos hincha de prácticamente ningún club de Europa. Vos sos del América. Así que siento que vas a poder ser objetivo en este análisis. Yo dije que a la gente le duele, pero que es una realidad. Vinicius y Mbappé no son compatibles. ¿Vos qué pensás, Mike? No lo son. Yo desde que llegué a Mbappé, lo dije. Lo dije, pueden buscar mis TikToks, lo dije. Llegó tarde Mbappé. Llegó en un mal momento Mbappé. Y desafortunadamente llega en una posición donde el mejor jugador del Real Madrid ya estaba ahí. Vinicius Jr. juega en la misma banda en donde siempre ha jugado Mbappé o donde en los últimos años se ha desenvuelto Mbappé. Entonces, de cierta manera, se tienen que acomodar. Uno tiene que salir de sus funciones para hacer otras. Por ejemplo, quién poner a Mbappé como 9 cuando realmente no es su fuerte. O muchas veces los ves amontonados en la banda izquierda, tanto a Vinicius como a Mbappé. No, con Rodrigo, todos juntos ahí. No, no, no. Están amontonados todos. O sea, realmente yo creo que el Real Madrid no necesitaba Mbappé, pero bueno, se dieron el gustito de haberlo comprado. Que ojo, no lo está haciendo del todo mal. Lleva sus golecitos. Esos goles que tienen un paréntesis y un AP, pero goles al final. Y hoy el Real Madrid, no engañemos a la gente, pudo haber sacado el partido en el segundo tiempo. Tuvo muchas jugadas para meter gol. Hoy no se le dio. Pero de que Mbappé no está diseñado para jugar con Vinicius Junior, eso estoy contigo. Mira, yo lo que tiene hoy, sé que puede sonar un poco fuerte, sé que puede sonar un poco fuerte. Pero yo dije, para mí, los goles que lleva Mbappé en la Liga Española y tanto en Champions, porque como que su gol en Champions es empujándola contra la Sturgaard. No es que es un golazo espectacular. Para mí, los goles que tiene los puede hacer cualquier nueve relativamente decente de Europa. ¿Por qué, Mike? Porque son casi todos de penal. Es verdad que hay uno de una buena jugada con Bellingham y Vini, que ahí se nota la calidad de Mbappé, que es diferente, no hay debate de eso. Pero yo dije que para mí, si en vez de estar Mbappé hoy en día sería titular José Lu en el Real Madrid, entonces si compartís, Mike, quizás también llevaría cinco goles en Liga. Tres de penal, dos de jugada normalista. Entonces, yo lo que siento es que para mí el Real Madrid, cuando tiene a Mbappé y a Vini juntos, juegan peor. El Madrid juega mejor con un nueve. Necesita el nueve, un Benzema, alguien, alguien que sea el nueve. Y para mí no tenerlo, le saca niveles al Madrid, para mí. El fichaje, creo que clavado debía haber sido o Haaland o Harry Kane. Creo que era lo que realmente necesitaba el Madrid, porque por las bandas yo lo veía bastante bien cubierto. Por un lado Vinicius, por el otro lado Rodrigo. Mbappé, ese capricho que tenían los madridistas de hace mucho. Y también llega en una mala época, ¿por qué? Porque el Real Madrid viene de ganar todo. El Real Madrid ya ganó toda la temporada, pasa algo que tu Barcelona no hace desde hace mucho, pero viene de ganar todo. El Real Madrid de ganar Champions, de ganar Liga. ¿Y cuál es la vara entonces de Mbappé? Porque ahorita todo lo que no sea ser campeón de todo, van a decir que Mbappé hizo peor al Real Madrid de lo que era hace seis meses. Y de cierta manera tienen razón. Si el Real Madrid no gana lo que ganó hace seis meses el Real Madrid, vamos a echarle la culpa a Mbappé. Vamos a decir, ah, sin Mbappé sí ganaba esto. Sin Mbappé lograron tal cosa. Yo creo que Mbappé hoy hace peor al Real Madrid. No, a ver, lo que decís Mike, para mí en cierto punto, tenés razón. También adhiero que para mí la salida de Toni Kroos fue criminal para el Madrid. Para mí que Toni Kroos hace que el equipo juegue mucho peor. Y yo te voy a decir algo Mike. Vos sos presidente, o no sé si lo toma la decisión de presidente, sino el técnico. ¿A quién sacrificarías en su rol en el Real Madrid? Hoy tenés a Mbappé y a Vini en tu equipo. ¿Quién juega de extremo izquierdo en su posición? ¿Quién juega cómodo, por así decirlo? Yo metería a Mbappé. O sea, vos sacrificarías el nivel de Vini por priorizar el nivel de Mbappé. Y si vamos a hacer un ejemplo en el cual una temporada en la cual... No digo que el Real Madrid es un fracaso. Llegan, o sea, semilla de champion, la liga no la ganan. O sea, no ganan títulos, pero todos los pelean lejos. Vos sos presidente del Real Madrid. ¿Vendés a Vinicius? Es una decisión brava. Es una decisión brava. Yo creo que les daría por lo menos dos temporadas. Dos temporadas. O sea, esta temporada completa y la que viene para ver si juegan bien. Sí. Para ver si juegan bien. Y no, uno de los dos tendría que ser sacrificado. Porque aparte no han de ser baratos. No, no son baratos. No, son jugadores carísimos. Pero, a ver, yo lo que siento es que Florentino Pérez muchas veces le pega en los fichajes. Pero a mí este fue un fichaje más. De la necesidad mediática de decir, tengo Mbappé en mi equipo, que de la necesidad deportiva. Quizás, no sé, un 9 más normal. No te digo al nivel Hallard. Quizás vos decís, Hallard es una locura, es inalcanzable. Bueno, Harry Kane en algún momento podría haber llegado hasta gratis. Sí, Harry Kane también. Bueno, Harry Kane se fue al Tottenham por 100 millones. Pero, a ver, 100 millones por Harry Kane yo los pago, la verdad, porque hace 40 dólares toda la temporada. O sea, claramente sí. Pero, la pregunta para vos, Mike. Un madrista, un madrista, pensando en todo lo que le dio Vinny y lo que todavía, por obvias razones, no le dio Mbappé. Hoy en día, ¿a quién dejaría suplente en el equipo? Mbappé. Supongo que un madridista. Yo no soy madridista, pero un madridista, pues supongo que debe dejar. Por una cuestión de que uno ya demostró y el otro todavía no, pues supongo que Mbappé en la banda. Pero yo soy de la idea de que Mbappé tiene más talento que Vinny después de Arma. Mirá, yo te voy a decir algo. Para mí, como jugador de fútbol, Vinny es peor que Mbappé. Para mí, ¿eh? Pero, viendo a los dos en cancha, te lo juro por mi mamá, Mike, que es intermear. Para mí, Vinny es mejor. O sea, te lo juro por ver los partidos. No sé si alguno en el chat comparte o si vos lo viste, Mike. Te lo juro que yo siento que veo jugar a Vinny y Mbappé juntos y el que es 10 puntos es Vinny. Mbappé es 9. Pero cuando lo veo enfrente, me parece mejor Mbappé. ¿Me explico? Ojo, a ver, que está llegando. Era un equipo que ya estaba armado, que ya funcionaba con Vinny. Entonces, obviamente, el ente que se siente ajeno es Mbappé. El que se siente raro es Mbappé porque ya llevaba jugando Vinny con todos sus compañeros dos, tres años. Mientras que Mbappé va llegando. Entonces, va llegando y con esta losa de tienes que ser la estrella. Pues sí, lo tiene que ser. Obviamente, Vinny va a lucir más en el Real Madrid porque sus compañeros están más acostumbrados a él que a Mbappé. Yo comparto contigo de que en cancha se ve mejor Vinny que Mbappé. Y el tema, y con esto, Mike, te dejo tranquilo ya para que descanses. Tema egos. ¿Pensás que es verdad, amigo, eso de que supuestamente no hay egos? Pero no te digo solo en el Madrid. En los clubes de... Es una mentira. Es una mentira gigante, ¿no, Mike? Hay egos hasta en los equipos de los de viejitos. O sea, hay egos hasta en los equipos de los sábados. Hasta ahí hay egos. A ver, tú tienes tu ego, Cobra. Tú llegas y dices, me sacas a ese 9 porque voy a jugar yo. ¿Sí o no? A ver, obviamente sí, pero ahí depende el técnico si me quiere sacar o no. Ah, pero yo lo que pienso es... Ahí está, pero ahí es vos. A ver, el otro día, por ejemplo, creo que pateó un penal en Mbappé o lo pateó Vinny, no me acuerdo. Y Mbappé salió a conferencia de prensa post-partido a decir, tenemos hablado con Mbappé que lo patea el que quiera. Se lo pide el otro y listo. Para vos. Cuando ahora, sí, en un partido contra el Betis, en Liga, en un partido para ese grupo de Champions, está todo bien. En una semi de una Champions, Mike. ¿Ahí qué pasa? Donde el que patea el penal sale en la foto y clasifica la final. ¿Quién patea el penal? Porque es difícil decir, no, la patea es la que más ganas tiene. Si tiene ganas de... Sí, mira, ¿sabes cuál es el asunto? Que creo que la figura de Mbappé no está tan a la altura como en su momento fue la de Ronaldo o la de Messi, como para que toda la gente diga, bueno, está bien, este le va a pegar siempre. Creo que ahí Vinicius puede, en un momento, decir, ¿por qué le está pegando al penal él si el balón de oro soy yo? Claro que los cebos existen, claro que por ahí... Ahorita que el Real Madrid va navegando más o menos bien, que la lleva tranquilo, yo creo que el vestidor va a estar tranquilo. Pero en el momento en que empiecen a hilar derrotas o que por ahí entren en un bache, ahí es donde yo creo que puede haber problemas de que digan, oye, ¿por qué este pendejo le está pegando si el balón de oro soy yo? ¿Por qué lo estás poniendo sobre de mí si yo te di una buena temporada y te hice ganar Champions? Ese tipo de cosas en algún momento pueden llegar a pesar, porque yo soy de la idea de que Rodrigo, Vinicius, Jut y Mbappé no pueden jugar juntos. Pues yo tengo la teoría de que muchos madridistas, bajo mi punto de vista, por lo menos veo en redes sociales, matan a Rodrigo cuando el Madrid juega mal en vez de admitir que Mbappé está jugando mal. ¿Me entendés? O sea, matan a Rodrigo, o sea, lo destruyen a Rodrigo diciendo que es malísimo, que por derecha no rinde, que para qué lo pone Ancelotti, que juegue Hendrik de titular, está todo bien. Pero no admiten que Mbappé está jugando mal, amigo. Mbappé está jugando mal el Madrid para mí. El madridista se va a tardar mucho tiempo en aceptar que el fichaje de Mbappé no es bueno. Mucho tiempo se va a tardar y se van a aferrar lo más que puedan, lo más que puedan se van a aferrar, porque para ellos es un fracaso, porque por mucho tiempo estuvieron cacareando el fichaje de Mbappé, 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 y de repente llega y no rinde. El aficionado del Madrid se va a tardar, va a tener que pasar algo muy impresionante para que el aficionado del Madrid se le voltee a Mbappé, para que digan, ¿sabes qué? Este no está rindiendo, pero va a pasar un buen rato, va a tener que fallar ahí algún penal, algún momento importante para que el aficionado del Real Madrid te reconozca que no fue el mejor fichaje. A mí lo que me sorprendió, que lo vi en redes hace bastante tiempo ya, el tema de las críticas a Ancelotti, amigo. Ancelotti lo están matando, lo critican por los cambios. El otro día contra el Atlético de Madrid terminó en cancha, Mike, con seis laterales en cancha, literal. O sea, terminó contra el Atlético de Madrid, o sea, no es contra el City. Contra el Atlético de Madrid terminó con seis defensores en cancha. Bueno, pero a ver, ojo ahí, a ver, también hay la... ¿Por qué viene la crítica? Le terminan sacando el partido en los últimos cinco minutos. O sea, si este Madrid saca el partido, la gente hubiera dicho, genio Ancelotti, metió lo que se necesitaba para contrarrestar el ataque del Atlético de Madrid, es esto. Así son las cosas. A ver, Ancelotti decimos que es un genio desde hace dos temporadas, cuando hizo exactamente lo mismo con el City. Echar el camión atrás y esperar a que no les metieran gol y pasó, se fueron a penales y terminó ganando. Sí, pero ¿sabes, Mike? No, pero ¿sabes por qué? Ahí yo te banco por el contexto de que todos pensamos que el City era más equipo que el Madrid, por eso el Madrid se escondió para poder aguantar el resultado e ir a penales. Pero a mí me vendieron desde que Mbappé fichó por el Real Madrid que el Real Madrid iba a ser una locura, que el Real Madrid iba a ser más que la MSN, que el Real Madrid iba a bailar a todos y iba a ganar todos los partidos 4 a 0. Y claramente no lo estamos viendo, Mike, que tenés que mentir que no lo estamos viendo. O sea, lo que nos vendieron no lo estamos viendo. Eso es lo que yo siento. No me imaginaba con la Jean Mbappé que el Madrid iba a encerrar a San Atlético Madrid con seis defensores. Yo creo que en algún momento el madridista se vuela. El madridista se vuela y desafortunadamente el madridista muchas veces le acompaña la suerte. Porque sí, hay que ser claro, el madridista muchas veces le acompañó la suerte. Entonces cree que todo el tiempo le van a salir las cosas. Y cuando no salen es cuando empieza a criticar. Yo te apuesto que el madridista hasta el minuto 84 decía, no hombre, lo estamos haciendo bien. Tenemos sometido al Atlético de Madrid porque tampoco es que el Atlético de Madrid lo estuviera matando a pelotazos. Estaba peleado pero se veía a cierto punto controlado. Es más, hubo una jugada en donde Hendrik va solo contra dos defensores y por ahí si hubiera esperado patea y pudo haber esperado a que llegara Jut. Y por ahí resuelven el partido. El Real Madrid estuvo más cerca de acabarlo antes de que llegara esta jugada muy circunstancial de Correa porque tampoco es como que el Atlético de Madrid estuviera haciendo ese tipo de jugadas en el partido. Correa, Correa, crack, Correa, crack. Sí, mucho mejor que Julián, mucho mejor que Julián. No sé por qué uno juega y el otro no. Pero el Real Madrid, a ver, tampoco nos engañemos, el Real Madrid cuando fue la última vez que realmente jugó bien. O sea, que tú digas, puta, este Madrid juega bien. Y yo cuando vi, me acuerdo, la temporada pasada del Real Madrid hicieron contra el Liverpool en Anfield, le metió seis al Liverpool. Yo dije, ¿cómo hacen estos tipos para meterle seis al Liverpool en Anfield? Nosotros pedimos cuatro a seis. Entonces, el Real Madrid cuando jugó contra el Liverpool en esa final fue peor que el Liverpool. Cuando jugó con el PSG en esos cuartos fue peor que el PSG, fue peor que el Chelsea, fue peor que el City y de alguna u otra manera logró clasificarse. El Real Madrid no va a jugar nunca como el madridista piensa que juega. O sea, el madridista piensa que el Real Madrid alguna vez va a jugar como ese Barcelona y Pep Guardiola que arrollaba y muy probablemente no lo veamos nunca. Muy probablemente no veamos eso. Pero van a seguir ganando cosas. O sea, para el madridista está muy bien que gana muchos títulos y siempre se aferran de eso. Pero ¿os sentís que el madridista no lo dice públicamente, pero sí en su foro íntimo que le gustaría jugar como el Barcelona? No, 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 no. Porque al final cuando terminas ganando te da lo mismo como ganes. Pero que no nos vengan a mentir muchas veces a decirnos que el Real Madrid juega bien. Entonces hoy el Real Madrid perdió porque hoy no le salió. Porque este es el Real Madrid de toda la vida. Un equipo que de repente en los últimos cinco minutos saca valor y termina metiendo dos o tres goles. Hoy pudo haber pasado lo mismo porque hoy terminan sacando una casi en la línea. Tuvieron otras que el portero una doble atajada por ahí. O sea, el Real Madrid... También hubieron algunas de Lille también, que atajó el Unin. Pero en los últimos minutos fue el Real Madrid. Sí, sí, obvio. O sea, si con suerte hubiera metido hoy tres goles o dos goles y le hubiera dado la vuelta. Eso es el Real Madrid. A veces no te va a salir. No siempre te va a alcanzar la épica. ¿Y qué sentís, Mike? Ponle con vos después del 5 a 0 del Barça con el John Bois. Sentís que el Barça puede... Te metió cuatro en los Asuna. Te metió cuatro en los Asuna. Te metió cuatro en los Asuna y perdiste contra el Mónaco. Cobra, no vengas a sacar cara ahorita. A ver, a ver, a ver. No saco cara, pero yo lo que siento es que fue un accidente futbolístico contra el... Como decís vos. Te hago una pregunta, Mike. ¿Qué pasó el día que México se comió siete con Chile? ¿Cómo decís vos qué fue ese día? Accidente futbolístico. Ok. Cuando el Barça perdió contra el Mónaco con uno menos durante 86 minutos, fue un accidente futbolístico. Siempre temporada. Te metieron tres también en ese mismo equipo con ese mismo técnico, entonces ya no es tan accidente. Pero este partido el Barça intentó dominar al Mónaco con uno menos, pero un accidente se complicó. Ahí no me... Si Chile lo hubiera ganado a México dos semanas antes otra vez, pues te hubiera dicho bueno, pues sí. Pero ahorita, si te ganan ahorita y hace un mes también te estaban ganando, pues entonces doy por entendido que sí, el Mónaco, pues sí, sabe cómo ganar el Barcelona. Y después va y te golea el Osasuna. Bueno, pero a ver, Mike. A ver, Mike. Yo entiendo que vos hablas del que no gole el Osasuna, lo puedo entender. Pero vos sentís, por ejemplo, que este Barça no lo ves tan bueno como lo veo yo entonces. Bueno, entiendo que es un Barça candidato a la Champions, no lo ves eso. Ni la mamá de los del Barcelona ven al Barcelona como lo ves tú. Tú lo ves en otra dimensión. A mí me ha tocado escucharte, Cobra, y tú lo ves como mujer enamorada. A ver, para cerrar, Mike, yo te voy a preguntar un equipo y el Barça y voy a decirme para vos cuál jugaba mejor. A ver, pero no, no, no. A ver, no, no, no. Si le gana o no. Si le gana. Exacto, si le gana. En un partido de Champions, ¿quién gana? ¿Barça o Inter? Barça. ¿Barça o Arsenal? Barça. ¿Barça o City? City y golea. ¿Barça o Dortmund? Barça. ¿Barça o Liverpool? Liverpool. Liverpool. Con goles de Darwin. ¿Barça o Real Madrid? Real Madrid. Chico, ¿sabes? Ya me pregunta, Mike, para cerrar, me dicen que actualmente el fútbol colombiano es más que el mexicano. ¿Es un facto eso, Mike? Supongo que el que te lo dijo fue es colombiano. El que preguntó es colombiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un chabón que ve fútbol y quiere que actualmente el fútbol colombiano está mejor que el mexicano. A ver, Luis Díaz, James Rodríguez en Europa, Luis Díaz en Europa, John Duran en Europa. Amigo, buen nivel pero por lo menos en Europa. Sí, hoy el nivel de la selección colombiana es superior a la selección mexicana. En fútbol total tenemos mejor liga. ¿Y jugares en Europa a nivel bueno? ¿Quién tiene más, México? Pues sabemos que Colombia cubra, los mexicanos que están en Europa nada más están haciéndose pendijos. Eso ya lo sabemos. Eso lo conoce todo mundo. Tenemos dos mexicanos decentes en Europa que es Santiago Jiménez, Edson Álvarez y ahorita Santiago Jiménez está lesionado. Edson Álvarez juega en el West Ham. No hay mucho. O sea, sinceramente México en cuestión de jugadores en lo individual no está atravesando por el mejor momento. ¿Puede ser que Paraguay esté mejor? Porque Paraguay tiene más jugadores en la Premier League. Sí, pará, pará. Tiene más jugadores actualmente en la Premier League Paraguay que México. No, no, sí. De que tiene más jugadores en la Premier League, sí. De que sean mejores que nosotros. No, a ver, Paraguay fue una lágrima en la Copa América también y le tocó un grupo muchísimo más accesible. O sea, Paraguay hasta creo que Panamá le ganó. Pero pará, Ecuador tiene dos jugadores en la Premier League. Estupiñán y Caicedo también. Sí, luego. Ecuador también tiene más jugadores que México en la Premier League. Bueno, pues yo no sé pero Ecuador el día que los enfrentamos se encerraron todos en su portería como cobardes. Sí, sí, me refiero hoy en día a la calidad. O sea, ¿vos sentís que hoy en día la calidad del jugador ecuatoriano es mejor que la mexicana? De algunos, a ver, no sé si la calidad pero de que están en mejores, en un mejor momento o en mejores clubes, sí. O sea, eso es una realidad. Ok, pero ¿vos sentís que hoy en día, por ejemplo? O sea, hoy en día. O sea, Caicedo es mejor Ketson. Caicedo no es mejor que Ketson Álvarez. Sí, que es mejor, Mike. No, no es mejor. No es mejor. No es mejor. Sí, que es mejor, amigo. O sea, yo siento que hoy en día, por ejemplo, para el fútbol europeo da más confianza el ecuatoriano, el paraguayo, el brasilero. Es más barato. Es más barato. Es más barato. Es más barato, ¿en serio? El mexicano es muy caro. El mexicano es muy caro. No digo que sea bueno, solo sé que es caro. ¿Pero no sentís que da más confianza, por ejemplo, para la Premier League comprar a un peruano que un mexicano? Es que no es la confianza, es el dinero. A ver, cobra. Los dos son desconocidos en su liga. A ver, los dos son jugadores que por ahí tienen dos o tres partidos buenos. Pero de repente vas y preguntas por el ecuatoriano y el ecuatoriano te lo venden por un millón de dólares y preguntas por el mexicano y el mexicano te lo venden en 10, pues vas por el ecuatoriano o vas por el colombiano o vas por el peruano. El mexicano no está en Europa con más regularidad porque el futbolista mexicano es muy caro. Es muy caro. ¿Por qué? Porque el mercado interno está muy sobrevalorado. Por ejemplo, ahorita tú conoces a un jugador que se llama el Chiquito Sánchez, Eric el Chiquito Sánchez. No, no es mentira, ese es su apodo. El Chiquito Sánchez, no sé quién es, perdóname. Bueno, al América se lo clavaron en 10 millones de dólares y es un jugador que no conocen bien, que no se conoce bien. O sea, ese jugador con esos 10 millones te traes a tres peruanos y un colombiano a Europa. ¿Vos decís en serio? Y para cerrar, Mike, ¿qué opinas de que el GOAT ganó su título número 46 en la MLS? ¿El Supporter Shield? ¿Qué opinas de eso, Mike? Ni siquiera viste el partido, ridículo. No has visto un solo partido en la MLS, ridículo. Ni siquiera sabes. Nada más ves, pones Google y dices, ah, Messi acaba de ganar un nuevo título. Título número 46 para la cabra, Mike. No para de ganar títulos, no para la cabra. A ver, y tú dime, ¿qué opinas del verdadero GOAT que ya pasó los 900 goles? Está muy cerca de los... A ver, yo lo que quiero analizar es, mira, yo si analizo la salida de Messi de Europa, la salida cristiana de Europa, yo lo analizo es, Messi se fue de un equipo, o sea, Messi fue a un equipo que no existía y lo hizo ganador y Cristiano se fue a un equipo ganador y lo hizo hijo de su clásico rival. Eres un mentiroso, eres un mentiroso, el Al-Nazar no es un equipo ganador, no empieces a mentirle a la gente, no es... A ver, tú me estás vendiendo como si el Al-Nazar fuera el Real Madrid de Arabia Saudita y no es cierto, ahí siempre ha dominado el Al-Gilal, le saca como 10 títulos. Pero a ver, Mike, la última vez que ganó... Juegas con la ignorancia de la gente. Pero a ver, Mike, a ver, Mike, la última vez que ganó su título de liga, el Al-Nazar fue en 2021, Cristiano ficha por el Al-Nazar en diciembre de 2022 y nunca más ganó nada. Bueno, a ver, ¿cuántos títulos tiene el Al-Nazar? Tampoco es como que buta, ¿cuántos títulos tiene? Tiene como 8 y el Al-Gilal tiene como 19. O sea, el Al-Gilal es un ganador regular. No le vengas a mentir a la gente diciendo Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nazar y de repente dejaron de ganar títulos. Pero a ver, Mike, Cristiano Ronaldo llegó a un equipo con títulos, 8. ¿Cuándo tiene hoy? 8. En cambio, Messi llegó a un equipo con 0 y hoy tiene 2. Deja de mentir a la gente, Messi llegó y el Inter de Miami tampoco existía. ¿Cómo va a tener títulos si lo inventaron hace un año el Inter de Miami también? El Inter de Miami nació hace un año. Tenía 2 porque nació hace un año porque no existía. Mentiroso. Populista. Si ese equipo acaba de nacer igual. Bueno, pero para Mike. Nació con Messi. ¿Cómo va a tener títulos? ¿El América va al Mundial de Clubes? No. ¿No? Lo cual es una completa injusticia. Boca va, Mike. Tanto que te reís. Boca. Boca va. Va River y también probablemente vaya el Inter de Miami, Mikey. ¿Cuál es una injusticia absoluta? Porque el Inter de Miami si va va como invitado. No ha ganado nada. No ha ganado nada. El América ganó la campeón Scope. El América debería de ir al Mundial de Clubes. ¿La qué? El campeón. La campeón Scope que te voy a explicar cómo funciona. A ver. Es el campeón de la Liga Mexicana contra el campeón de la Liga Estadounidense. El América ganó ese título hace una semana. Ellos deberían de ser los que vayan al Mundial de Clubes y no Messi por ganar. Hay que explicar a la gente cuál es el título que ganó Messi. Messi no ha ganado el título de la MLS. Lo que ganó es una especie de competencia que se hace de, ay, ¿quién es el que tiene más puntos? Pero es una tontería. Es una tontería. Lo que ganó Messi sería la primera parte. Exactamente. Lo que ganó Messi sería los puntos de Liga, que serían los Supporter Shield y los Playoffs, que sería el campeón de la MLS, viene después. Pero el que te da el pase. Es como si fuera el campeón de invierno. Exacto. Claro, cuando te dicen el campeón de la Liga, viste que te dicen el campeón de invierno de la Liga, que es el que ganó la primera mitad de las ocho jornadas. Es una estupidez así. Ok, o sea, básicamente Messi va al Mundial de Clubes por eso. ¿Pero no sentís, Mike, que que vaya Messi al Mundial de Clubes le da jerarquía al torneo? No. ¿Le da más jerarquía a la América? Sí. ¿O sea, no sentís que actualmente si la América da Mundial de Clubes la gente va a mirar más el torneo? Sí. Está bien, está bien, Mike, está bien, está bien. Si vos le decís, Mike, y te pregunto, Mikey, ¿no sentís que te hubiera gustado que vaya a la América? ¿Tú sabes por dónde hacerme enojar? ¿Tú sabes que me puedes hablar de México, no me haces enojar, me haces enojar, me haces enojar de mis predicciones, pero sí me encabrona que me hablen de la América. Me encabrona porque sí, la América debió haber ido. Me encabrona porque la América ha sido el mejor equipo de México en los últimos años y por algún, tuvo un mal partido contra los pendejos del Pachuca, perdimos la CONCACAF y no vamos a ir al Mundial de Clubes y tu equipo todo rancio, Boca Juniors, que es malérrimo en la actualidad, sí va a ir. Y eso me molesta. Porque hoy la América agarra a Boca Juniors y le mete cinco. Bueno, Mike, demostralo a en el Mundial de Clubes. Perdón, amigo, te quedaste afuera, claro. Sí, perdón, se te quedó la puerta cerrada. Perdón, amigo. Pero a ver, ¿se puede decir que el Pachuca hoy en día es papá de la América? El Pachuca. Somos el bicampeón del fútbol mexicano, no tenemos papá. Hemos ganado cinco títulos en el último año, no tenemos papá. Pero acá en Ciudad me dicen que sos el hijo del Pumas, ¿es verdad eso? Nos ganaron un partido el fin de semana, fin, todo lo que pasó. Ese rancio, dile que se vaya a bañar. Así dile al del Pumas, que se vaya a bañar. Vete a bañar, rancio. Pará, pará, Mike, pará, amigo, pará. Está bien, está bien, no te enojes con la gente. Está bien, Mike. Pero a ver, yo quiero saber, Mike, ¿cuál va a ser tu equipo en el Mundial de Clubes? Pues yo tengo a Boca, tengo el irte de Miami. Manchester City. Manchester City. Me voy por la fase. Manchester City va a ser el equipo en el mesoque. ¿Y cuál es el equipo? El Mundial de Clubes lo vas a poder ver porque como tu selección no va a la Supercopa de Oro, pues entonces te toca ver el Mundial de Clubes. Entonces vas a tener que... Ah, porque... Oye, ¿y el Barcelona? ¿Cuándo juega en el Mundial de Clubes el Barcelona? ¿Cuándo juega el Barcelona en el Mundial de Clubes? ¿Qué día juega? Tranqui, se está guardando. Se está guardando el Barcelona. Se está guardando. Se está guardando. Se está guardando. ¿Para jugar qué? Se está guardando. Se está guardando para ganar la Champions 2024-2025. Ganás dos Champions seguidas. Pero no pasa nada. Se está cuidando. O sea, Argentina no va a la Supercopa de Oro y el Barcelona no va al Mundial de Clubes. Gran verano para la Cobra. Para, para, para. Pero el Barça no va al Mundial de Clubes porque no clasificó. Pero Argentina no va a la Copa de Oro porque hay un equipo que tiene miedo de Argentina y no lo invita. Eso es lo que pasa. La diferencia es que América no va a Mundial de Clubes porque no clasifica y si iría le rompen el culo. Argentina, si fuera la Copa de Oro la gana caminando. Y el Barcelona que va al Mundial de Clubes también le rompen el culo. No, la gana, la gana. ¡Vera! 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 Para, May, yo quiero entender para que la gente de chat entienda. Vos se agresa en América y lo tirás en la Premier League. ¿Para vos qué posición queda, por ejemplo? Arriba del Aston. O sea, pero vos queda tercero. Porque Aston Villa terminó cuarto en la Premier League. ¡Tercero en la Premier League! ¡A ver, yo te digo! Mi delantera del Liverpool porque para vos es más... O sea, para vos si sea primero City, segundo ponerle Arsenal, tercero en la América. O sea, yo te digo mi delantera y voy a decirme cuál te gusta más. Yo te digo mi delantera. Salah, Gappo, Darwin Núñez. ¿Cuál es tu delantera en la América? Henry Martin. Deja de acercar. No, no, para que la gente... Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. Y Diego Valdés. Diego Valdés. No sé, Harry Elliot y McAllister. ¿Vos? Jonathan Dos Santos, ganador de dos Champions. Sí. Álvaro Fidalgo, canterano del Real Madrid. Y después tenemos ahí puede ser el Chiquito Sánchez, el que te dije. Y mis centrales son... Mira, mira, tú me quieres dejar en ridículo, Cobra, y nada más te voy a decir eso. Ese equipo del que te estás burlando de la América le rompió el culo al Barcelona en este verano. Sí o no. Tres a dos le metió al Barcelona. Pero el Barça jugó, boludía, jugó con su pleno. Seguramente nosotros estamos jugando la Champions. Nah, hombre. Entonces no te quieras burlar de mi América porque mi América le rompió el culo al Barcelona en el último verano. No, no quieres. Pero a ver, quiero ver la jugación del Barcelona. A ver, Barcelona versus América. Formaciones. A ver cómo jugó el Barça. A ver, pero ¿por qué jugamos contra el América, amigo? ¿Por qué jugamos contra el América? No sé, pero les ganamos. A ver. No sé, pero les ganamos. Formación del Barça. Astrálaga, Ford, Kubarcy, Christensen, Martín, Unai, Frenkie, Casado, Mark, Yu, Joao, Feli. Nah, es un chaleo esto. Pero literalmente son todos suplentes. Son pibes de la cantidad. Nos ganamos, nos ganamos. ¿Yo qué hago? Bueno, y a ver, pero para, a ver, Mike, a ver, Mike, los jugadores fueron Malagón, Israel Reyes, Álvarez, Dos Santos, Jonathan Rodríguez, Zendejas, Sánchez, Salvador Reyes, Ramón Juárez, Leo Suárez y Julián Quiñones. Maldito, dos o tres, cuatro o cinco suplentes. Bueno, Mike, ganamos Cuba. También te felicito, Mike, te felicito, te felicito, te felicito. Bueno, ¿demostrar tu nivel en el Mundial de Clubes con el Inter de Miami? Ya que sos tan bueno. Mi boca va al Mundial de Clubes a ganarla. No gana ni Sudamericana, mamón. Dale, Mike, dejate de joder.